El equipo hizo un gran partido en la entrega a la hora de jugar en concentración, así que vamos a tratar de hacer el mismo partido de hoy con lo menos error posible el domingo que viene para tratar de llegar al objetivo. Y seguro, ahora esperar el partido de vuelta en la cancha de Sarmiento. Sí, sabemos que aquí va a ser duro, sabemos que ayer nos va a costar también, son un equipo difícil, por algo salieron primero, pero creo que nosotros tenemos nuestras armas, el equipo está bien, está fuerte, así que vamos a hacer todo lo posible para llegar al objetivo, como te dije. Felicitaciones, el empate que seguramente deja un sabor amargo, pero dos goles importantes, muchas gracias. Vale, muchas gracias a vos. Bueno, la verdad que estuvo ahí nada más, falta un poquito, lástima ahí en el final, el cierre, ¿no? Sí, la verdad que faltaba poquito para que termine, para que logremos el triunfo, se nos escapó sobre el final, pero bueno, como vos decías recién, creo que el equipo está fuerte, tenemos nuestras armas y vamos a hacer lo posible allá en Leone para tratar de llegar al objetivo. ¿Cómo está del físico? Es bien, bien, estoy bien físicamente, sí, simplemente tengo una carga y está, que bueno, estaba bien, por ahí me veía correr un poco mal, por eso sí, si me está mal, nada más ahora está bien. Sí, bueno, felicitaciones por los dos goles, y nos vamos a encontrar allá, ya el clásico para cerrarlo definitivamente. Vale, sí, nos veremos allá, y como te dije recién, el equipo va a hacer todo lo imposible y lo posible para llegar al objetivo. La verdad que se escapó, ¿no? ¿Qué análisis se puede hacer? Escapó, y sí. Eran muchas, por ahí, muchas improvisaciones, muchos jugadores volantes jugando atrás, porque después de la lesión de Gastaldi, vino la lesión de Magra, la lesión de Rovira, la ausencia de... nos faltaba toda la defensa. Igual, bueno, igual fue, el planteo fue inteligente, de hecho se ganaba 2 a 0. Bueno, ya está, lo que pasó, pasó. Ahora el partido 2 a 2, hay que tratar de hacer un gol más que ellos el próximo partido, así que, bueno, a tratar de recuperar a los jugadores que tenemos lastimados y esperar la próxima semana, que es un partido difícil. No es imposible, no es imposible. Sin duda, bueno, la gente, de hecho, ha quedado conforme, independientemente del resultado, que sobre el final se dio el empate 2 a 2, pero bueno, la gente ha quedado conforme, un gran trabajo Wilson, en realidad ha sido un trabajo muy bueno de Ocon. Bueno, no hicimos nada, no logramos nada por ahora. Un empate, hay que tratar de seguir, hay que tratar de ganar un próximo partido, así que a seguir trabajando para acomodar esto. Y nos encontramos el domingo allá. Nos encontramos el domingo. Dale, gracias. Un abrazo. Chau, chau.